Gracias a Randy, muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes, que por los demás medios están al tanto de esta importante mesa redonda que transmite tanta información a nuestro pueblo. Yo cuando preparaba algunas notas para esta mesa, leía un Twitter que hizo el director de la OMS hoy en la mañana y que me gustaría compartir con nuestro pueblo porque decía así, dice, el director general de la OMS plantea ningún país puede resolver esta crisis solo. Eso significa un cambio de paradigma en la solidaridad global. Hay que compartir experiencias, conocimientos y recursos. Trabaja juntos por mantener abiertas las líneas de suministros y además apoyar a las naciones que lo necesiten. Y recordaba cuánto cuestionamiento hay a las brigadas médicas cubanas que en estos momentos están en el exterior y como parte de la solidaridad. ¿Cuestionamiento por un país? Por un país, por Estados Unidos, no cabe la menos duda. Y donde plantea todo lo que hemos estado haciendo nosotros por tantos países del mundo y ahora que estamos ya en 10 países con 10 brigadas que tenemos en estos momentos, tenemos en Venezuela, en Nicaragua, en Surinam, en Jamaica, Haití, la brigada de Italia es una brigada importante por el número de colaboradores que tiene, Granada, Belice, Antigua y San Vicente, y que entera más de 340 profesionales entre médicos y enfermeras. Y oía cómo llamaba el doctor Tero a esa solidaridad, a ese compartir lo que se tiene y Cuba es un ejemplo de eso. Esta pandemia, Randy, se sigue estudiando, se sigue planteando, que es mucho más que una crisis de salud. Y estamos comprometidos a actuar como uno solo, es decir, para protegernos todos y en especial a las personas más vulnerables, así como evitar las consecuencias que generan. Ese es un llamado realmente que se ha estado haciendo por los diferentes estados y en el cual también nosotros hemos estado comprometidos.